Tres años de gobierno, es una comida a donde invitó a todo su equipo. Para mí siempre va a ser un honor que me contemplen y que me inviten a participar y a estar con ellos en la mesa, comiendo y platicando de diferentes temas. Muy contenta y desde luego, pues, para mí es un honor poder compartir la mesa con el gobernador. Tenemos una muy buena relación, somos amigos, como todos ustedes ya lo saben. Y pues lo único que se habló ayer en la mesa fue que siga el éxito, que siga la buena comunicación, las buenas alianzas entre todos los que participamos en el equipo del gobernador, que somos muchos alcaldes, diputados, diputadas, y desde luego su maravilloso gabinete, que hoy más que nunca demuestra que la proximidad social sí existe y a donde todos estamos trabajando en los martes y los miércoles ciudadanos con una cercanía que nunca se había visto en la comunidad y en el Estado y que la gente está muy contenta por este tema. No se habló más. Desde luego estamos con una plática pendiente. Hoy voy a hablar con el gobernador una vez más. Y si tengo alguna información adicional que darles, pues con mucho gusto se las comparte. ¿Alguien más? Adelante. Comenta y comparte en tus redes sociales.